Amigos, bienvenidos al Anecdotario, como cada semana, ya sabes, te voy compartiendo algunas cosas de mi vida personal, profesional, digamos que un poquito el detrás de cámara, los comentarios que no se ven, pero que puedo compartir con ustedes, a veces uno saca alguna pregunta, se la hace a la gente, ¿no? como ustedes, diciéndoles que me pregunten cosas, ¿no? Que me digan qué cosas quieren saber, pero hace poco saqué un video donde registro cómo es mi vida en un solo día, en 24 horas, bueno, en 12 horas, digamos, un poquito más, de cómo salgo a grabar, de la cantidad de horas que estoy grabando y cosas que estoy haciendo y que me trato de multiplicar, como siempre en este canal, pues compartiéndoles un poquito más de lo que hago. Y me encontré con un montón de comentarios, unos muy chidos y otros que tenían que ver con cuestionamientos y otros, obviamente, pues con críticas, ¿no? Pues de eso se trata YouTube y de eso se trata los videos, compartirlos y que ustedes, al final del día, comenten lo que quieran. Entonces voy a responder a muchos de los comentarios que tú me hiciste. Sí, tú, no te hagas, tú lo escribiste. Y si no lo escribiste tú, pues te vas a enterar. Son comentarios de repente duros y otros que son como súper proyectados. Esta es una combinación de ambas. Me dice, los únicos que se acordarán que trabajabas 15 horas seguidas serán tus hijos. ¡Bum! Sí, yo lo he dicho, ¿eh? Yo he dicho que dentro de mis traumas en la vida es que a veces siento, no es para tirarme al piso, pero quiero que sepan mi sentir. A veces siento que no soy suficiente y sobre todo en mis tiempos. Como que quisiera más tiempo para dedicarle a mis hijos, para dedicarle al trabajo, para dedicarle a tal o cual proyecto, para dedicarle a la familia, para dedicarle a mi esposa, para dedicarle a muchas cosas, no me alcanza el tiempo. Y en la medida de lo posible, con mis capacidades, he tratado de organizarme para tener periodos de trabajo muy intensos, para poder también tener días y momentos donde me siento más relajado y puedo dedicárselos, por ejemplo, a mis hijos. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión que estaba grabando el programa, nos organizamos y se fue Dana y los niños a la casa de Los Ángeles un rato, mientras yo trabajaba. Y así podía concentrarme en romperme la supermadre para terminar bien mi trabajo y tener ya después tiempo. Y después nos fuimos a París y tenemos otro viaje, etcétera, etcétera. Pero, o sea, unas por otras. Entonces, sí, mis hijos tienen razón, me extrañan de repente, me piden más tiempo. Pero hablo con ellos y son suficientemente maduros para entender. Y también para darse cuenta que comparado con muchos papás, güey, pues sí, o sea, le dedico un montón de tiempo a la casa también. Y a tratar de llegar temprano y a tratar de desconectarme para estar con ellos. Espero que no se acuerden de esas 15 horas que pasé trabajando y que se acuerden de todos los demás momentos que sí he estado con ellos. Pero gracias por tu comentario, hermano. Estás muy cabrón, Alex. A veces uno piensa que el éxito viene fácil, pero un chingo de horas de trabajo, dedicación y dejar de hacer unas cosas por otras. Sin palabras de grande, quiero ser como tú. Gracias, hermano. Hay veces que existen ahí como las críticas y los juicios como muy, muy rápidos de parte de algunas personas que pueden ver a tal o cual gente. Pues hay veces que la gente está dispuesta a querer tus logros, pero no tus sacrificios, no lo que tú haces. A veces así es, ¿no? Cuando ven que a alguien le va mejor o que tiene un mejor horario o que tiene menos estrés en el trabajo. Las cosas no son de gratis, ¿no? Entonces es lo que trato, es lo que trato de hacer. Yo pude ir al último programa, Mis Respetos. Ya no tenías voz y aún así ahí estabas. Me apendejé por los nervios, pero fue una grata experiencia. Saludos, Alex. Mis Respetos. Todavía no recupero la voz, güey, al 100, pero no mames cómo recupera, cómo estaba. Está cabrón. Entonces, pues qué chido, güey, porque sí, varias personas que fueron, unas como que vieron los posteos en TV Azteca sin saber que yo era el conductor. Y después yo empecé a postear que yo iba a ser el conductor y que vinieran a concursar. Entonces hubo oportunidad de ver a muchas personas en vivo y cotorrear con ellas, preguntarles cosas, entrevistarlos, hacerles preguntas en el tono del programa, del programa de concursos. Y estuvo bien cool. Este es de los que se enojó cuando vio mi video. Dilly Thunder. Tienes muchas comodidades en tu trabajo que muchos mexicanos. Una cama en tu camerino. Ventaja de llegar y tomarte tu café en un área de trabajo. Gracias por mostrarnos que existen trabajos mejores que otros. De nada. Pues tienen razón. Yo hablo obviamente desde mi privilegio, pero es un privilegio que también he trabajado. Alguna vez escuché, lo decía por ejemplo a un famoso que era Chabelo, pero lo he escuchado en varias personas, que decían, yo me dedico a lo que amo para nunca tener que trabajar. Entonces, lo he platicado muchas veces, qué delicia, güey, romperte la madre en lo que te gusta, en lo que amas. Romperte la madre sonriendo. Incluso si no te pagaran tanto, güey, ¿no? El otro día me preguntaba a mi hijo, ¿qué es mejor? ¿Qué preferirías? Siempre me hace preguntas así, sí, cabrón. Trabajar en un lugar que te paguen un chingo, pero que te cague. No me lo dejo con esas palabras. O trabajar en un lugar que no te pague tanto, pero que seas feliz. Yo creo que seas feliz, güey, porque se va a repercutir en tu salud, en tu estado de ánimo, en la forma que te relaciones con los demás, ese tipo de cosas. Obviamente, hoy puedo tener un camerino y puedo tener una cama. Después de 20 años de trabajo en el medio, ¿me explico? Justo dentro de unos meses, tengo hasta apuntada la fecha, el día que debuté en televisión ya pagado. Son 20 años, güey, este año, cuando estaba en el planeta. Entonces, después de 20 años de, obviamente, no tener, deja tu cama, camerino, o con las comodidades que hoy puedo negociar mis contratos y trabajar para rendir, pues bueno, hoy así son las cosas. Antes no eran así. Hoy puedo pedir todo lo que en mi mundo ideal hace que funcione. Y entonces, con esta cantidad de partidas de madre que me estaba dando, yo lo platiqué, estaba enfermo, ¿no? En ese momento, en algunos momentos, yo estaba enfermo. Y de repente hubo varias personas que se enfermaron de gripa. Yo los veía así con su cubrebocas, con los ojos llorosos, hechos mierda, con la cara así. Venga, vamos a hacernos. Pues bueno, ellos pueden darse el lujo de sentirse mal y de mostrar una cara de, güey, me siento mal. Yo tengo que hacer como que no pasa nada, ¿no? Entonces, esta es mi justificación, güey, ¿no? Que tengo que dar una energía así, papá, y una buena cara, y actuar, y hacer como que no pasa nada. Hacer como que no llevo 35 programas en una semana, güey. Tengo que hacer como que no pasa nada y echarle huevos y... Y entonces, por eso estaba la cama y por eso me doy el lujo de tomarme un café para despertarme. Por eso ese tipo de cosas. Entonces, algunas personas lo pueden ver como un lujo. Seguramente, pues, lo es en el sentido estricto de la palabra. Pero también es parte de lo que me aporta para poder rendir, güey. Porque no estaba durmiendo lo suficiente y a mí me caga tomar siestas en el día. Me siento que me atonta. En lugar de darme energía, despierta así como todo ansioso, así como pájaro, piedra así. Entonces, prefiero no hacerlo. Pero aquí tuve que hacerlo. Por el sexto, me chido. ¿Estamos en el... ¿Cómo? El tercero. El tercer sexto. El 16. Era de güey. Descansa, cabrón. Duérimen. Porque después de los domingos me iba a la Kings League y luego de repente me iba a entrenar y a grabar otras cosas. Entonces, bueno, fue por eso. Pero sí, estoy seguro que existen trabajos mejores que otros. O para ser más exactos, existen mejores elecciones de trabajo que otras. Así que tuve la posibilidad de elegir el camino por el cual quería ir y ya. Tuve trabajos de todo y unos estuvieron bien pinches. Y ahora me divierto muchísimo en todo lo que tengo, en todo lo que trabajo. Me canso cabrón muchas veces, pero me divierto el triple. A mi familia y a mí nos encanta cuando haces este tipo de videos. Eres grande, te admiramos. Gracias. Eres de admirar en estos aspectos. Alex, realmente eres un profesional. Los que me echen, piropo, los acepto, los quiero y muchas gracias. Voy a tratar de, para abarcar más, voy a tratar de leer así nada más como al principio. Eres el único de tu generación de youtubers que trabaja en ese nivel y en tantos medios. El único detalle es que siento que a ese ritmo se va a infartar. Espero que no, cabrón. Pinche Mario Gaona. Entiendo que todos tienen que trabajar un chorro cuando tienen los números para que mañana que bajen tengan dinero. Pero Alex, además es adicto al trabajo y lleva una década al máximo nivel. Cada año desbloquea su Prime. Es el único que no ha caído, pero ojalá y no se muera con tanto cansancio que no se porcibe al 100% ahorita. Bueno, yo no sé si me adhesión bien o no más. Piensa que tengo 10 años. Tienes 10 años viéndome, porque a lo mejor tengo como 10 años más o menos famoso. Pero pues como ya les dije, tengo 20 años en los diferentes medios. Y sí, sí les voy a confesar, sí es una presión, güey. Porque pues como que vas viendo caer a la gente a un lado de ti, güey, ¿no? Pasan las balas del destino, pasa una bala que se llama caducidad, edad, flojera, hartazgo y pum, le va pegando a diferentes y van cayendo. ¿Me explico la analogía? Y nada más volteas y dices, no mames. Y muchos de esos que caen estaban, yo creo que a veces por razones equivocadas en esto. Porque querían ser famosos, porque querían cosas gratis, etc. Por motivaciones que yo creo que no son tan válidas o son bastante frágiles. Yo, de entrada, una de mis motivaciones era, güey, primero me encanta mi trabajo y lo amo y me preparé cabrón y estudié y bla, bla, bla. Y segundo, no me puedo dar el lujo de echar hueva, porque depende una familia de mí y después una empresa de mí. Y después un prestigio de mí, después un grupo de trabajo y una producción entera de 300 personas. Entonces, sí me presiono, porque hay muchas personas que de repente dependen de mí para que se concrete tal o cual proyecto. Y me presiono porque, te das cuenta, lo he platicado en algunas ocasiones. Cuando yo tengo un invitado en el volante, que es una leyenda, que tiene una carrera enorme y que voy por la calle y la gente que me topo no conoce a él y me conoce más a mí. Digo, no mames, si esa persona la están olvidando, que tiene 20, 30, 40 años de carrera y ha hecho esas cosas cabrosísimas y lo admiro o la admiro. Y la gente no se acuerda de esa persona, ¿qué me espera a mí? Todos somos olvidables, todos somos obsoletos en algún momento. Todos tenemos una fecha de caducidad y lo que estoy tratando de hacer es alargarla, güey. Porque me encanta esto, porque vivo de esto, por lo que les estoy diciendo, en la parte sentimental y en la parte monetaria. Y sí, hermano, o sea, sí lo tengo consciente, que de repente trabajo mucho, pero también trato de darme mis respiros. Y además ayuda, que aunque trabaje mucho, pues tengo un chingo de dopamina, güey, porque estoy cagado de risa, porque estoy conociendo cosas, porque estoy retroalimentándome de energía chida. Obviamente te topas con todo tipo de energías, pero trato de retroalimentarme con la buena. Y ahí voy, ahí voy y espero que te equivoques en tu pronóstico. Todos nos vamos a morir, pero no hoy, amigo. Wow, la fama cuesta. Felicidades, Alex, por hacer lo que te gusta y hacer que nos guste. Cuídate, también no abuses. Esto que amo y esto que vivo y que me la paso poca madre, pues trato de... ese es el objetivo, ¿no? Finalmente hago un chingo de cosas, pero la constante de todo lo que hago es comunicar. Comunico un sentimiento, comunico a través de un personaje, comunico a través de un video, comunico a través de un guión. Y entonces, si les estoy transmitiendo, comunicando toda esta buena energía y felicidad y demás, pues ese es mi objetivo laboral en la vida. Espero lo esté logrando, entretenerlos de alguna u otra forma. Chris Ann, y lo leo porque me siento muy orgulloso de lo que voy a contestar. Con unas buenas líneas te alivianas, mi buen escorpión. Nunca he querido llegar a ese punto. Vamos a ver, para que no nos chingue el algoritmo, nunca he aspirado a ese nivel. A lo único que sí de repente podría yo pasarme de cucharaditas, eso son las bebidas energéticas. Pero fuera de eso, trato de mantenerme bien, güey. Si se puede. Y yo lo tomaba de ejemplo, ¿no? A veces, me acuerdo en mi inicio, justo en el 2004, güey. Estaba en el programa y fue la primera vez que me rompí la madre laboralmente así de trabajar un chingo. No mames, estaba devastado, devastado. Y de repente empezaba la moda de los energéticos. Y yo en ese momento tampoco quería. Y luego, cuando me dijeron que para qué era esa bebida, dije, ni madres. Me voy a poner como objetivo en esta, era un programa especial de un evento, que eran como dos semanas todos los días. Y entonces dije, ni madres, me voy a poner como objetivo no tomar absolutamente nada de eso. Porque si no puedo con esto ahorita, que soy un pinche güey así del eslabón más bajo. ¿Qué va a pasar cuando quiera ser conductor o cuando quiera ser tal o cual cosa? Me estoy preparando, o sea, lo tomaba así como si fuera entrenamiento. Me estoy preparando para cuando llegue el reto más grande y más grande y más grande. Si empiezo ahorita con esas ayudas, más adelante, ¿qué voy a necesitar de ayuda, güey? ¿No? Entonces, esa ha sido mi filosofía. Qué chido, Alex, para todos los fans en conflicto que no entienden que es un personaje o simplemente envidiosos. Vean que es un chingón el escorpión dorado y arriba el peluche caligón. Eso. Alex Falcón. Grande Ricardo Salinas contratando al escorpión para explotarlo y nerfear un poco la Kings League. Es un win-win porque aparte del rating, el peluche carga a la Kings. Pues sí, tenemos más foco. Y sí, mira, esto lo comentó hace 11 días y aquí estamos cargando. Y lo comenté ahí en algunas entrevistas que me hacían reporteros. No sé cómo me planteaban la pregunta, pero como que me decían si Ricardo me había dado el programa o algo así. A ver, Ricardo Salinas es un empresario y los empresarios tienen gente que trabaja para ellos. Los empresarios nombran directores generales, productores, etcétera, etcétera. Gente que toma 4.500 millones de decisiones a la semana por ellos. Porque obviamente él confía y empieza a delegar. Entonces, pues Ricardo no es como que esté en el canal ahí viendo, a ver, ¿cómo van chavos? Pues él está haciendo otras cosas. Y cuando he estado con Ricardo Salinas, cuando lo he entrevistado, cuando hemos platicado, cuando estuve ahí en el yate o en sus cumpleaños o en su oficina, hablamos de todo menos de trabajo. Nunca ha sido como, oye, Ricardo, ya que te tengo aquí, déjame, me caga eso. No me gusta pedir trabajo, güey. Si realmente, o sea, ya saben, güey, a esta altura del partido no me gusta pedir trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente mucho tiempo lo hizo cuando no era conocido, ¿no? Pues tenía que demostrar de alguna forma. Ahora siento que ya si estoy con una persona, pues ya sabe quién soy, ya sabe qué puedo dar y qué no puedo dar. Y creo que ya sabe si puede confiar en mí para hacer tal o cual trabajo o para colaborar juntos o para hacer algo chido. Entonces, pues no me necesito vender, no necesito estarme ofreciendo. Y así ha sido. Nunca platicamos en ese sentido. Esto llegó por otra parte, esto llegó por otro lado. Que finalmente, pues sí, tiene que ver con la aprobación de un montón de gente. Pero la propuesta inicial no fue con Ricardo. O sea, nunca, nunca he hablado con Ricardo Salinas acerca de trabajo, acerca de colaborar de alguna forma. Siempre ha sido de buena fe, ¿me explico? Podrías usar una bufanda así bien loca, no sé, así puede ser como para que me tape, porque me enfermé, que está haciendo mucho frío. Y yo digo que pues tengo que tener el pecho destapado, una bufanda acá. Qué bueno, carnal. Diario de miles de mexicanos trabajan incluso hasta más horas trabajando horas extras. Deal Thunder, sí. De hecho, eso cuenta como horas extras, pero no me las pagan. Ya te pagan una cuestión fija. Y sí, son diferentes trabajos, ¿no? Hay personas que les pagan horas extras. Y no es lo mismo trabajar horas extras en México que en Estados Unidos. Porque a veces ni siquiera te las pagan, ¿no? Y cuando estudias esto de los medios de comunicación, te lo dicen desde el principio. Aquí hay horario de entrada, pero nunca hay salida, ¿no? Y entonces, este, y no hay fines de semana y no hay días festivos. Y te encanta tanto que dices, va, güey, no hay pedo. Otro, otro, che, Alex. Che, Scorpión o Alex. De verdad te quejas demasiado que trabajas mucho. Que no duermes. Eso no es nada, güey. Yo estuve trabajando dos años sin parar. Solo dormía cuatro horas. Doble turno. Y te quejas, niña llorona. Saludos desde Nueva York. Aquí sí se trabaja y duro. Bueno, hermano, no te voy a juzgar. Qué chingón que tendrás una buena motivación para trabajar de esa manera y con esas condiciones de trabajo. Pero, pues, no son humanas, ¿no? O sea, una cosa es trabajar fuerte, duro. Y otra cosa es que, pues, ahí. Sí, güey. Hay un chingo de trabajos, güey. O sea, no es, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero, pero siempre hay una mejor opción. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues, traté de contestar la mayor parte. Si no, este video duraría 4,500 años. Y todas las opiniones son válidas, ¿eh? No solamente recibo los piropos y los aplausos, sino también recibo las críticas. Y las entiendo desde donde ustedes las escriben y desde donde yo las recibo. Y las entiendo por todos los lugares en donde he estado. No nada más físicos, sino los momentos de vida. Yo tengo, ya estoy bien pinche roco para esto. Bueno, depende de a quién veas, ¿no? El punto es que ya tengo un chingo de años en este pedo. En el trabajo y en la vida. Y he pasado por muchas etapas. Unas más chidas y otras menos chidas. Hoy estoy aquí. Espero mantenerme mucho tiempo más. O seguir adelante. Seguir para arriba. Y, 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 y haré todo lo que está en mis manos para hacerlo. Si se logra, chido. Y si no, pues bueno. Puse todo mi corazón y todo mi esfuerzo. Entonces, les agradezco a todos. A todos por darle play. Finalmente, también los comentarios malos. Le pusieron play al video, ¿no? Y lo vieron. Y entonces, les agradezco este tiempo que me dedicaste. Y lo que haya podido dejar en ti para bien. Como buen ejemplo o como mal ejemplo. Y con eso aprendiste algo, chingón. Ya se cumplió el objetivo de este y otros tantos videos. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado. Déjenme abajo en la cajita de comentarios otros videos que les gustaría ver. Y síganme en las redes sociales. Pónganle like. Compartan este video por el mundo. Y nos vemos en el cine. Bye.